Los sistemas de cultivo a base de siembra directa bajo cobertura vegetal se basan en tres principios. El suelo se mantiene permanentemente protegido por una cobertura vegetal. El suelo nunca es labrado ni siquiera superficialmente trabajado. Finalmente, se cultiva una amplia diversidad de plantas por rotación, sucesión o asociación. En este sistema de cultivos, la cobertura vegetal está secada mecánicamente o químicamente. Las siembras manuales son realizadas con la ayuda de palos cavadores. Pueden ser mecanizadas con equipos adaptados a los diferentes tipos de explotaciones. Estos cultivos se pueden practicar en llanos o pendientes muy inclinadas como aquí en Laos. Son practicadas por diferentes tipos de productores, pequeñas explotaciones familiares o explotaciones de tamaños mayores. Estos cambios técnicos pueden ser difíciles de llevar a cabo en países de vía de desarrollo. Medidas económicas, organizativas e institucionales son por consecuencia necesarias para acompañar el proceso de innovación. Gracias. 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 Gracias.